Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi gran YouTube, yo soy José por sonidos bienvenidos y como verán en el título vamos a estar hablando un poco de esto de abdica o no abdica el rey Carlos, voy a aclarar algo, no tiene nada que ver con esto que yo hablé de una renuncia hace un par de videos, se los voy a dejar en pantalla y les voy a resumir, no renunció a ser rey, renunció a una finca que tiene en Gales, pero claramente todos los periodistas haciendo uso de nuestras habilidades titulamos muy bien, voy a hacerme cargo muy bien, porque no estábamos mintiendo, me encanta aclararlo porque no estábamos mintiendo, realmente renunció a algo, salvo que claramente no fue a ser rey sino a una finca, inesperada renuncia, nadie explicó nada en el título y no estábamos mintiendo, quiero solamente aclarar eso, pero a ver, por qué dicen que va a abdicar, se los cuento en este video y antes de arrancar voy a decir que todo esto no lo estoy sacando de la galera, todo esto lo vi justamente trabajando y dije bueno, lo voy a compartir también en mi canal ¿de dónde sale todo esto? esto es una predicción, es una teoría que sale de una youtuber, de la hija de Nostradamus y yo solamente la voy a compartir, voy a citar la fuente para decir lo que yo escuché y que me pareció, o sea, una genialidad lo que contó y bueno, vamos a arrancar justamente a hablar de por qué ella dice que él va a abdicar antes de tiempo claramente porque, a ver, ¿cómo se termina el reinado de un monarca? ¿se muere o abdica? o lo destituyen, puede pasar, puede pasar, pero bueno, claramente por lo general son las dos primeras opciones ¿qué es lo que puede pasar en Reino Unido? sigan viendo lo que esta genialidad de predicción dice es algo que se viene diciendo hace mucho, ya desde el momento en el cual asume Carlos III ya fue todo como un despilfarro de teorías, de suposiciones, de predicciones, de decir hasta dónde va a llegar vamos a arrancar con que él toma el trono a una edad récord, o sea, este número y lo estoy diciendo así porque en este momento yo siempre digo 73 y no sé si no tiene 78 tengo como siempre mezclado y en este momento me hago cargo, no lo chequeé, así que lo voy a poner en pantalla es el monarca más longevo en el sentido de la edad a la cual lo coronaron o sea, vamos al hecho de que su madre se convierte en reina a los 27 años o sea, súper joven, está en el trono como 80 años, o sea, una locura 70, no recuerdo exacto la cantidad de años pero, o sea, récord histórico y él, o sea, es muy grande para la edad a la cual lo coronaron no estoy, o sea, diciendo es viejo, no lo quiero decir así pero es una persona de edad avanzada a este ritmo, o sea, nos hemos dado cuenta que la familia es longevo o sea, a ver, la edad a la que falleció Isabel la edad a la que falleció la madre Isabel la reina Victoria estuvo más de 60 años en el trono, o sea, son una familia longeva pero también, tanto Isabel como Victoria accedieron al trono muy jóvenes o sea, como digo, Isabel tenía 27, creo y Victoria tenía 18 entonces, eran muy jóvenes en comparación a Carlos claramente, por razones biológicas no hay forma de que llegue a superar no sé, el reinado de su madre es un vampiro, en otro caso o sea, no hay forma biológica de que pueda llegar a la cantidad de años que estuvo su madre de todos modos, apenas asumió en septiembre del año pasado se dijo, va a estar 5 años eso se dijo al toque que era 5 años la cantidad de tiempo que iba a estar en el reinado ¿verdad, mentira? no sabemos es la predicción que había ¿qué es lo que dice la hija de Nostradamus? y a mí me parece una genialidad y por eso lo estoy trayendo a colación porque ella le da un poco más de forma a toda esta predicción que hay y es que él va a tener problemas de salud a ver, reitero, vuelvo al tema de que es una persona de edad avanzada sabemos que tiene ese problema en las manos el cual, o sea, no tiene nada que ver con esto pero, a ver, no sería descabellado pensar que puede empezar a tener algún problema de salud de cualquier tipo puede ser cognitivo, puede ser motriz o sea, la edad, cada uno o sea, cada persona es un mundo entonces, eso no es descabellado por ese motivo, dicen que o su reinado se va a cortar por, bueno, cuestiones biológicas o porque va a abdicar a favor de su hijo William a ver, a mí eso me tiene un poco preocupada porque si tenemos que volver a hacer toda una coronación como fue la de él todo lo que hubo que organizar y demás, o sea tremendo tipo, demasiado o sea, por favor un poquito de tiempo porque también Reino Unido no está pasando bien económicamente ya lo estuvimos charlando entonces, a mí eso me preocupa tener que hacer otra coronación otra movilización o sea me preocupa el tema ahora, dicen aparte que no solamente él va a tener problemas de salud sino que también Camila va a tener problemas de salud no quiero desestimar justamente la figura de la reina consorte pero hay una realidad prácticamente no importa lo que le pueda pasar a Camila en términos políticos al Reino Unido o sea, lo que importa es lo que le pasa al monarca ella es reina consorte o sea, no tiene ni voz ni voto es como no quiero decir un adorno pero prácticamente el rey consorte es un adorno prácticamente o sea, no no suma por así decirlo o sea, no pasa nada en el sentido político no estoy hablando obviamente de algo social familiar no hablo de eso hablo en el sentido de que cargos políticos no pasa nada si le pasa algo al consorte el tema es obviamente si le pasa algo al monarca que es reinante en este caso Carlos III por eso dicen que abdicaría a lo mejor a favor de su hijo yo quiero traer a corazón igualmente esto no sé si lo estuvieron charlando en otros videos pero lo voy a decir yo por las dudas esta imagen que voy a poner en pantalla a mí me dio la impresión de que Carlos III tenía pánico pánico todo el tiempo o sea tenía miedo era como que digo yo este hombre me da la impresión de que quiere estar en cualquier lugar menos en esa bahía siendo coronado y hubo un momento muy raro yo me sentí rara porque era como que en el momento en que lo estaban coronando fue como fue un momento muy rápido pero fue como que él miró al nieto a George que era uno de los pajes que le llevaba la capa esa y como que George miró de reojo al padre a William y era como que fue una triangulación de miradas tristes y me dio como no sé me dio como cosita como que estaban como resignados a esto es lo que les toca a ellos porque es lo que heredaron justamente entonces eso fue medio raro no sé comentenme si alguien mal lo notó porque yo lo noté y me resultó muy extraño eso me dio no sé cosa lo mismo me pasó cuando por favor necesito que hablemos además de todo esto dicen que el reinado de Carlos desde que comenzó estuvo marcado por el luto por la muerte como por una sombra negra y yo lo único que quiero decir es que apareció la parca en la coronación y lo único que voy a decir es si bien justamente dijeron que era alguien que trabajó en la variedad de buen mister a ver muy justo demasiado justo es como que o sea en ese momento vas a pasar justamente que están ingresando que te están tomando cámaras por todo el lado que está saliendo por todo el mundo fue raro eso eso fue muy raro salieron todo tipo de especulaciones no sé eso fue muy raro o sea y justamente con todo esto de que va a tener problemas de salud y que va a bricar y que acá y que allá y que aparentemente va a aparecer una amante nueva o sea yo estoy tipo entre lo que está pasando acá en Argentina con los chimentos y morena real y todo el caos de la familia real y todo lo que pasa en Reino Unido con las peleas entre la realeza y los cambios en la monarquía y demás yo estoy por favor porque la verdad que no puedo creer lo que está pasando literalmente consumo más esto que una serie y una película y raro eso en mí o sea no yo estoy como que no puedo creer lo que está pasando en todo este ambiente y me encanta prácticamente literalmente vivo de esto pero a ver comentenme ustedes qué piensan porque dicen que le va a aparecer una nueva amante a ver hay muchas historias de amantes de Carlos además de Camila porque a ver no quiero sanar mala pero todo el mundo con la docera historia de Carlos y Camila los memes que se armaron de que Camila se convirtió en reina o sea circularon por Argentina Reino Unido China y todo el mundo pero a ver aparentemente va a aparecer una nueva no sabemos quién es no sabemos todavía no circuló el nombre yo quiero saber o sea yo me enteré de que aparentemente aparecería una amante nueva en el medio de todo esto de que se dice aparte que William tendría una amante que aparte es Rose Hambury cuyo hijo fue uno de los pajes del rey en la corrección o sea por Dios es como literalmente yo siento que esto es un keeping up with the Kardashians pero keeping up with the royal family o sea increíble comentenme si ustedes les copa esto o sea yo estoy como viva la pepa con esta historia porque realmente creo que incluso o sea no es que esto no pasaba en la realeza en otros momentos porque obviamente vemos las historias de los Tudor que bueno ni empecemos con la historia de los Tudor la guerra de las rosas que bueno tiene que ver con los Tudor todo lo que tenga que ver con la realeza siempre ha sido apasionante pero yo creo que hoy en día con el hecho de que está todo televisado las redes sociales y la rapidez con la cual podemos acceder a todo este contenido lo hace increíble o sea no sé a mí me encanta y por eso se los comparto sé que les gustan este tipo de videos coméntenme si quieren que prepare algo más en particular apenas sepa quién es esta supuesta amante obviamente me está haciendo un video me pueden seguir en TikTok se los dejar en la descripción que ahí también publico un montón de contenido y bueno hasta acá el video del día de hoy espero que les haya gustado no se olviden de comentarme qué tipo de video quieren que esté preparando así ya los voy tomando nota y pudiendo preparar gracias por ver hasta acá no se olviden de like y suscribirse nos vemos en un próximo video un próximo video